Hola amigos de MxUnomboar, estamos en Rusia, en el Nordlyonok, preparado campeonato del mundo Mx2 y nada, pues, por desgracia, pues no pude correr hoy las mangas, tampoco hice el warm-up, así que corrí el sábado, hice los entrenamientos libres, los conometrados también. Llegué a hacer 14, creo, los conometrados y al final, pues, en la mangas clasificatoria tuve una caedilla con, bueno, que me toqué con otro piloto y me fui al suelo, me dejé, al parecer, algo de daño en el dedo gordo, intenté seguir dando algunas vueltas, aunque, bueno, ya estaba el último en la mangas clasificatoria, pero solo me subí en la moto, vi que me dolía bastante, entonces paré directamente. Bueno, es un sitio así bastante fastidiado, porque es con el que haces fuerza para agarrar la moto, ¿no? Y nada, pues, me hice una foto, no hay nada roto tampoco, me vieron los instrumentos así un poquito y no parece que haya nada grave. Según vaya de vuelta al Vuelva Holanda, pues, lo revisaré lo más pronto posible y, pues, intentaremos recuperar lo más pronto posible para ver si estamos preparados para la vía.